La verdad que súper contenta de poder estar en esta primera edición de la doble de Bragado, una carrera legendaria de Argentina que yo siempre digo que es el mundial en Argentina e hicieron la primera edición y que pudimos quedarnos con este campeonato. Fueron etapas duras, mucho viento y la primera etapa fueron 85 kilómetros de viento cruzado y ya previamente habíamos ido a entrenar y sabíamos más o menos cómo iba a pegar el viento así que armamos una estrategia para que el equipo pueda quedar adelante. Si llegó una fuga, en un principio llevamos 40 segundos con el segundo pelotón pero llegamos al sprint en un pelotón reducido de 120 quedamos 16 y pude llegar el sprint con fuerza y salí líder ya de la primera etapa que nada, así que súper contenta, el equipo súper motivado también para después cuidar la malla líder. A la segunda también tuvimos 65 kilómetros de viento en contra y una ruta, el asfalto súper poroso, roto y eso complicaba un poco más y después el resto fueron 130 en total, de nuevo el viento cruzado y también el pelotón llegó súper cortado, llegamos al sprint pero bueno, habíamos trabajado mucho el kilómetro, ya la carga de la primera etapa me ganó la uruguaya sobre el final. Muy cerquita. Sí, sí, pero ya por los tiempos, por las bonificaciones iba a seguir quedando líder yo y nos quedó la contrarreloj de 7 kilómetros que ganó Maribel, mi compañera yo no hice una muy buena crono pero me sirvió para quedar en el podio de la general. Un circuito callejero por la tarde, una tarde fría, lloviznaba un poco pero la gente de Bragado igual asistió, sí, súper fanático, un circuito lleno y nada, pudimos controlar la carrera de principio que bueno, era lo necesario para mantener la malla líder y seguir en el podio. Gano el equipo, mi equipo Rower y quedé en la general tercera así que nada, súper contenta y motivada para lo que sigue.